muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a lara croft y el guardián de la luz vamos a probar este juego en xbox series x un juego que sólo salió en formato digital y que vamos a ver es retrocompatible y vamos a probarlo vamos a ver qué tal no es un tomb raider al uso es esta especie de spin-off es un juego que se ve con una vista aérea vale pero tiene unos puzles y un cooperativo vale muy muy buenos así que vamos a darle a un jugador porque claro yo aquí no tengo a nadie para jugar cooperativo y vamos a ver qué tal vamos a dejar en medio vamos a ver las cargas vale vamos a ver las cargas porque es una cosa que me interesa lo que pueda quitar lo voy a quitar vale así que vale técnicamente no es un portento pero tenemos a la lara croft más o menos clásica vale y tenemos el control de ella con esta vista aérea como he dicho tenemos el salto vale al igual que en cualquier tomb raider y tenemos lo que son las pistolas vale con munición infinita de momento vale y ahora vamos a lanzar una granada que nos está diciendo ahí para entrar a la zona es un juego diferente es un juego hostia que no me acordaba de esto vale 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 lo ponemos ahí qué es aquí estaba en un gilipollado ahí vale tiene bastantes puzzles vale son juegos que tienen bastantes puzzles y que está bastante bien este juego me molaba porque tenía skins de kane and lynch y de soul river que podríamos elegir no sé si yo creo que no las tengo vale las skins no las tengo pero bueno vamos técnicamente por bueno nos están explicando cómo disparar tenemos aquí objetos para hacer puntos cuidao el tnt es por aquí tenemos la borteleta perfecto ojito con bombas perfectísimo control es bueno y va muy bien es verdad que en 360 este es un juego que tenía tironcillos vale es verdad que no iba del todo 100% fluido pero joder es un juego que está está muy chulo vale toda una sorpresa la verdad probaremos la segunda entrega también bueno ahora empezaban a venir más sillas aquí y había que matar si sigues persiguiendo a solo te matará como al resto bueno tendré que correr el riesgo tendré que correr el riesgo como veis el modelado de los personajes es es bastante de aquella manera pero bueno no podemos esperar más de un juego de este tipo venga adiós en cooperativo cada uno vamos con con un personaje vale como se cambiaba de arma tío aquí estamos me gustan más las pistolas vale cuando juegas con el segundo jugador pues vas con los con las lanzas vale porque el otro tío lleva lanzas de acuerdo vale vale aquí tenemos tesoros de momento puzzles facilitos ah mira los saltos con lanza parece que este antiguo altar restaura mis fuerzas para rellenarte vale que buenos recuerdos yo me lo pasé con mi hermano en cooperativo este juego y la verdad que nos lo pasamos muy bien lo malo porque no tiene online creo que no tenía online vale bueno 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 los masillas en algunas cosas se puede parecer incluso a juegos como bueno vamos a ver salvando las distancias vale a juegos como diablo y eso ya he dicho salvando las distancias no me vengáis ahora es que no se esto no es diablo no se cuanta anda que no tiene que lo se lo se ah mierda no lo roto el otro para arriba tiene mecánicas muy chulas eh este este tom rider la verdad consigue consigue 10 calaveras rojas bueno ya lo tengo pasado vale de pero esta muy guapo en cooperativo mejor eh en cooperativo mejor bueno dos masillas que vienen claro cada uno por un lado no vale muertos todos de momento facilitos vale de momento facilitos luego había mas tipos de enemigos claro mas cabrones también eh mira aqui hay vida que no me hace falta realmente pues fuera hostia no tiene que haberlo roto Esto es como un shooter de estos Un shoot and up De De Doble stick Vale Se juega igual Básicamente Vale Esto Voy a usar las lanzas Para cruzar los espacios grandes Venga Espérate Me maté Me cago en la puta De caer tan alto te matas Bueno, vamos a ver la carga Muy rápida las cargas Me gusta, me gusta, vale Cargas muy rápidas Me gusta Me gusta que sean tan largas No eran tan largas Tigo, no eran tan cortas Las cargas Vale, vamos a dejar a los tíos Que vayan viniendo Vale Ahora sí Lo habéis visto, ¿no? La verdad que el juego está muy guapo Tío El El 2 El 2 El 2 lo tengo en 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 Playstation 4 Y lo quiero probar en Playstation 5 Así que Lo probaremos también Vale Vale Son artefactos Para mejorar sus dotes de combate Más armas Menos defensa Pero bueno Vamos a ver Por aquí Hay mucha gente Que no ha visto estos juegos Nunca, eh O que no les ha dado una oportunidad Porque Ah, es que no es Tomb Raider Esto es otra cosa No, no Están muy guapos, eh Es otro rollo Es otro estilo de juego Otro Otra esta Más arcade Más No sé Ahora va por saco Vale Vale Vamos a llevar Las ruedas Estas Las bolas Va súper guapo El juego Va 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 Fluidísimo Es una Uy Que me caigo Que me caigo Va de locos Tío Es increíble Luego tenía puzzles Más jodidos, eh Jugando en cooperativo Los puzzles Son diferentes También Quiero recordar Que eran diferentes Vale Tampoco me hagáis Acaso al 100% Me gusta Porque suena Como cuando Cogían los tesoros Tío En los Tomb Raiders clásicos Salta Entre 7 recipientes De araña Sin tocar el suelo Esto es Son desafíos Ahí está El reto Si le disparamos Están las arañas Ahí O qué era Ah, bueno No me acuerdo Vale Ya sabéis ¿No? Esto es lo que es Ahí estamos Perfecto ¿Aquí qué es esto? Claro Yo no me acuerdo Del juego, eh Vale No tiene pinta Lara No tiene pinta De que sea una broma Vale ¿Esto qué hace? Vale Ha apagado Aquel de allí No estamos Cuidado que viene Cuidadito Cuidadito Hay que llevarlo Ahora la bola aquí Vale Ahí está Perfecto Tomar por saco Muerto Bueno, muerto Destrozado No era un bicho Era 7 calaveras ¿Esto para qué es? Ah, vale Es que es por aquí Joder Aquí hay bichos Seguro Hay una bola aquí ¿Para qué? ¿Esto para qué es? No lo sé No lo sé La verdad Era para cuando jugábamos En cooperativo O algo, ¿no? No lo recuerdo Vale Venga Revienta Bicharreco Vale Perfecto Vamos a ver Porque esto es con la cuerda Ahí estamos Qué guapo Qué guapo el juego La verdad es que es tan Es tan No sé Es tan dinámico De jugar Tan Tan chulo Qué joder Es que Es que No sé Vamos a quitar Bueno, no puedo quitarla La voz es la misma Encima de Lara De siempre Por lo menos aquí en España ¿Vale? Bueno, de siempre De los últimos Tomb Raider ¿Vale? No Esto que es un jefe Vaya bicharraco A ver si puedo quitarme de encima Oh Me ha dado el cabrón Esta puta Qué cabrón Qué bicharraco Viene otro Viene otro Hostia puta Tumbas con retos Vale, vale, vale Joder Por aquí ¿Por aquí qué hay? Es que es por aquí, ¿verdad? Oh, que explota Cabrón Ven aquí Vale El resto de puntuación Completado Hemos conseguido Más de la puntuación Y ahí creo que nos pasábamos El nivel, ¿eh? Aquí tenemos otro artefacto Se dice que los dioses forjaron Estas reliquias Para dar un gran poder A guerreros dignos Disparo potente Bueno, aquí había secretos Había cosas, ¿vale? Los niveles Ahí estamos Hostia puta Hostia puta La pregunta es What the fuck ¿Cómo era esto, tío? Era la muerte La muerte eterna Sé cómo era, ¿vale? Era tirando la lanza Contra la pared, ¿vale? Pero bueno Lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar aquí Que ya llevamos un rato Probando el juego La verdad que va muy, muy bien Va muy bien No puedo decir nada Las cargas son rapidísimas El juego no tiene ni un tirón Esto no va a 60 frames tampoco, ¿no? Y de a 30 frames seguramente Pero, joder Va muy bien, ¿vale? No tengo ninguna pega del juego Y la verdad que son juegos divertidos Y quiero probar también El templo de Osiris Que es la segunda entrega Pero que no lo tengo en Xbox Lo tengo en PlayStation 4 Y quiero probarlo en PlayStation 5 Que me han dicho Ojito Que va como una mierda En Play 5 No sé si será verdad O qué Pero Vamos a salir de dudas Próximamente, ¿vale? Porque lo voy a probar Pues si no Para esta semana Para la siguiente, ¿eh? Así que bueno Este ha sido Lara Croft Y el guardián de la luz Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo 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 Vídeo